Música Buenas tardes a todos ustedes y a todos los que siguen el blog Empezamos un nuevo curso Generalmente a mí me gusta más, me rijo más, digamos, por cursos que por años Quizá es el problema de haber sido estudiante mucho tiempo Y haber siempre vivido ese ciclo de los cursos Por tanto, podemos decir que hoy iniciamos con este vídeo este curso Y lo primero que evidentemente quiero hacer es dar las gracias a todos aquellos que siguen el blog Tanto de España como de otros países de América Latina Que hay un gran número de personas de América Latina que también siguen el blog Darles las gracias a todos Y decirles siempre esto que suelo decir Que procuren que el blog sea participativo Y que pueden que entren, que dejen comentarios, etc. Para que el blog sea un poco de todos Han habido hasta ahora ya bastantes reproducciones Más de mil reproducciones de los vídeos Lo cual quiere decir que hay un grupo numeroso de gente Que los que los ve y los escucha Y a toda esta gente, pues como digo, muchas gracias Bien, como he dicho en otras ocasiones Quiero repetirlo ahora muy brevemente Una de las razones por las que yo estoy haciendo este blog Es porque quiero poner el psicoanálisis al servicio de los ciudadanos Ya pasó aquel tiempo en que la cultura era el privilegio de unos pocos Ahora, nada debe ser privilegio de unos pocos Sino que todo debe estar al servicio de los ciudadanos Y la cultura también Y el psicoanálisis forma parte de la cultura Y esa es una de las razones por las que yo he creado este blog Para que la gente pueda tener En la medida en que yo pueda hacerlo Y hasta donde yo llego Con todas las limitaciones, evidentemente, que yo tengo Pues dar algunas ideas que puedan ayudar a la gente Sobre qué es el psicoanálisis La psicoterapia psicoanalítica Etcétera, etcétera Aunque evidentemente el blog no es sólo de eso Pero bueno, esa es la parte, digamos, más importante Por tanto, esa es un poco la finalidad de este blog La repito, aunque ya la he dicho en algún otro vídeo Bien Al inicio de este curso 2012-2013 Lo que quiero decir es esto Que me alegra estar de nuevo con todos vosotros Y compartir este curso Quiero ya desde ahora dar la bienvenida y las gracias A todos aquellos que se acerquen a este blog Este blog quiere ser compartido con todos vosotros Deseo que lo consideráis como vuestro Y colaboráis en él de alguna forma posible He tenido la suerte de tener unos días de vacaciones Y como ya dije antes de estas Tanto José Luis, que lleva la parte técnica Como yo Empezamos el curso con nuevas ilusiones Y con deseos de corregir errores Y hacer las cosas mejor Yo he tenido la suerte Quiero compartir con ustedes Alguna confidencia personal De estar unos días en la playa Es un sitio que está en el Mediterráneo Muchas personas de España lo conocen Se llama Puerto de Mazarrón Es un lugar que a mí me trae muchos recuerdos Porque yo desde niño he ido allí No todos los años Pero de vez en cuando he ido a esa zona Y bueno, he estado unos días descansando En esa zona Que invito a muchos que la visiten Pues es una zona bonita Como digo, se llama Puerto de Mazarrón Y está en el Mediterráneo Entre la ciudad de Cartagena Y Águilas O si queremos poner otra ciudad más grande Sería entre Cartagena y Almería En esa zona Es una zona, digamos Con playas muy variadas Con playas que Se puede ir cada día Durante todo un mes Uno podría ir cada día A una playa diferente Diferente incluso Físicamente Es decir, son playas unas de piedras Hay islas Hay cabos En fin Es un lugar bonito y agradable Que a mí me trae muchos recuerdos Algún día Contaré algunos de esos recuerdos Que tengo de niño Bien Sigo Ni vosotros, ni vosotros, ni yo Podemos cambiar toda la realidad Como nos gustaría Pero sí que podemos Tener gestos de esperanza En nuestra vida En nuestra vida cotidiana Se trata de ir esparciendo El buen perfume de la ilusión Y poner nuestro grano de arena Para cambiar las cosas Con frecuencia Con frecuencia pensamos Que los pequeños cambios Que cada uno de nosotros Podemos hacer Tienen poca importancia De verdad que no es así De verdad que no es así Los cambios que cada uno de nosotros Podemos hacer cada día Sí que tienen importancia Sí que influyen en la realidad Yo suelo poner un ejemplo muy sencillo Piensen ustedes En una buena persona Y piensen ustedes En una mala persona Piensen ustedes En lo que una buena persona Hace diariamente Y lo que una mala persona Hace diariamente Y verán ustedes La cantidad de cosas Que puede hacer Una buena persona Que ayudan Que ayudan a otras Que ayudan a muchas cosas Y a muchas personas Y la cantidad de cosas Que una persona Que actúa mal Puede hacer cada día Piensen ustedes En una persona Que conduce mal Y provoca problemas Puede alterar La vida La vida cotidiana De gente que va a su trabajo De gente que tiene que hacer cosas Etcétera Hay montones de cosas Que no es lo mismo Ni muchísimo menos Hacerlas bien Que hacerlas mal Por tanto Tenemos una influencia En la realidad Ahora bien El tipo de gestos Que podemos hacer A veces puede ser Un simple saludo Una palabra amable El interés Hacia un problema De alguien que conocemos El compartir algo Con los demás Eso puede cambiarnos Un día A mí personalmente Y lo digo Porque ha sido verdad Ha habido algún día Que he estado mal Y a veces Un saludo de una persona Que lo ha hecho Efusivamente Con atención Como reconociéndote La verdad es que Me ha alegrado mucho Y me ha llegado Y me ha llegado Y me ha cambiado Por ejemplo Esa mañana O ha Digamos Ha activado en mí Cosas positivas Cosas buenas Y eso ha hecho Que yo pueda sentirme mejor Por tanto Todos esos gestos Que podemos tener No son intrascendentes También Hemos de tener en cuenta Que el cambio Empieza por nosotros mismos Y que hemos de estar Siempre en un estado De superación Antes de esta crisis A muchos nos había salido Ese espíritu Digamos Un tanto capitalista Que llevamos dentro Y ya pensábamos Como buenos especuladores Esto lo digo Porque cuando hablamos De la crisis Con frecuencia Nos referimos A los grandes señores Del dinero A los grandes Especuladores Que los hay Y que tienen Evidentemente Un poder enorme Y están Teniendo un poder enorme En esta crisis Pero también Hemos de pensar Que nosotros También hay Un espíritu capitalista Es decir Un espíritu Que piensa Muchas veces Como en acumular Cosas En acumular En tener cosas Y realmente En este Aquí en España Por ejemplo Durante este tiempo Que ha habido De bonanza Muchos Nos hemos dedicado O se han dedicado A lo mejor En parte Al menos A especular Y no eran Grandes capitalistas Pero sí que tenían Ese espíritu capitalista Entonces Una cosa Es tener Lo suficiente Para vivir dignamente Y otra cosa Es tener Un espíritu Especulador Son dos cosas Distintas Yo pienso Que sería bueno Que todos pudiéramos Tener lo necesario Para vivir dignamente Pero que no tuviéramos Espíritu Especulador Sino que tuviéramos Un espíritu De construir Una realidad Cada vez mejor Para que todos Estemos cada vez mejor Está bien Que reivindiquemos Aquello Que se les está Quitando A los que trabajan En la enseñanza Por ejemplo En la sanidad Y en general A todos los trabajadores Y clases medias Lo apoyo Y lo defiendo En todos los lugares Pero si nos movilizamos Solo cuando nos toca Nuestro bolsillo Debemos pensar Si con esta mentalidad Vamos a ser capaces De cambiar esta sociedad Yo creo que no Yo creo que no Vamos a ver Es cierto Que si alguien Pierde el trabajo Si sus condiciones De trabajo Son mucho peores Etcétera Es normal Que esté inquieto Es normal Que se movilice Es normal Que haya acciones Sociales Reivindicativas Y de cambio Y eso es bueno Para la sociedad Eso es bueno Para la sociedad Y para cada uno De nosotros Ahora bien Ahora bien Eh Eh Movilizarnos Solo Cuando hay algo Que nos afecta A nosotros Todavía significa Un espíritu Pobre Y poco creativo Y poco maduro Es decir Hay muchos problemas Que a lo mejor No me afectan A mí O a ti Pero afectan A mucha gente Debemos estar atentos A esos problemas Y también Movilizarnos Cuando el problema Es un problema Importante Importante Aunque a nosotros O a cada uno De nosotros O a alguno De nosotros No nos afecte Pero debemos Ser siempre solidarios Con esos problemas De los demás Por ejemplo Un ejemplo De esto El problema Quizá más grave Que tenemos Ahora El problema Es el problema De la degradación De la naturaleza Sin embargo Cuando se hacen Estos estudios Sobre las prioridades Sobre las preocupaciones De los ciudadanos Nunca he visto Por lo menos Aquí en España En los periódicos O en los estudios Que hace el gobierno Los institutos Que se dedican Al estudio De estas cuestiones Nunca he visto Que ese problema Aparezca en primer lugar Aquí en España Siempre ha aparecido En primer lugar El problema De por ejemplo De ETA Cuando ETA Estaba todavía Matando gente O el problema Por ejemplo Del paro O etc Pero nunca ha aparecido Sin embargo Es un problema Gravísimo Gravísimo Que nos están avisando Ya de una forma muy grave Los especialistas En climatología De que en el espacio En el espacio De un siglo De un siglo Van a haber Puede haber Una auténtica catástrofe Colectiva Es decir Colectiva Que va a A afectar A este planeta En general A nivel mundial Por tanto Sin embargo Eso que parece Ser un problema Como que no tiene que ver Con nuestro bolsillo Con nuestro trabajo Con nuestra bolsa De la compra Parece como que No nos preocupe tanto Pero es un problema Gravísimo Por tanto No solamente Debemos por cuenta Aquello que afecta A nuestro bolsillo Es en aquello Que realmente Y objetivamente Son problemas Importantes Para la sociedad Y para este planeta Yo les propongo Un cambio Para este curso Y es superar El pesimismo Y convertirlo En esperanza Estamos Faltos De esperanza Estamos Faltos De esperanza Esto no significa Ser ingenuos Decir esto No significa Ser ingenuos O falta de realismo Sino saber Que en nuestro interior Que en nuestro interior Existen poderosas fuerzas Constructivas Que hemos de activar Emerger Y rescatar Cualquier palabra Acto Gesto Puede tener Un estilo Esperanzador U otro estilo Pesimista Derrotista Por ejemplo No es lo mismo Decir buenos días En un tono de voz O en otro Fíjese que cosa Más sencilla Sin embargo No es lo mismo No es lo mismo Por tanto Yo les propongo Para este curso Les propongo Para este curso Convertirnos En seres Que vayan Esparciendo Un poco De esperanza Y procurar Eliminar El derrotismo Y el pesimismo Y esto No es fácil No es fácil Pero con un poco De esfuerzo Con un poco De sensibilidad Con un poco De sentido social Quizá podemos Hacerlo en muchos momentos Y de hecho Muchas veces Lo hacemos De hecho Muchas veces Lo hacemos Pero esa es Una buena línea Casi todos Hemos convertido La queja Y el lamento En algo cotidiano No hay nada más Que aquí en España En este momento No hace falta Nada más Que salir a la calle Y escuchar Las conversaciones Yo entiendo Perfectamente Que nos quejemos Que descarguemos El malestar Que llevamos dentro Que compartamos Las preocupaciones Que critiquemos Etcétera 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 Eso es necesario Porque también Porque también Implica Una descarga Una descarga Y un compartir Esas inquietudes Y preocupaciones Y también El mal humor O que llevamos dentro Muchas veces Por muchas cosas Que suceden Es normal Pero no debemos Quedarnos ahí No debemos quedarnos ahí Debemos dar un paso más Debemos ofrecer también Espacios Para la esperanza Por tanto Creo que este puede ser Un buen lema Para este curso Convertir el pesimismo Y la lamentación En esperanza Debemos aprovechar Los medios de comunicación Para crear Para hacer también Para llevar a cabo A ayuda de los demás Para formar grupos de debate Colaboración Iniciativa Compañía Acción Llevemos nuestro dinero Si lo tenemos Aunque sea poco A la banca ética Aquí en España Hay una banca ética Podemos llevar el dinero ahí Podemos hacerlo Porque ¿Qué se hace con nuestro dinero? Debemos preguntarnos Si queremos que nuestro dinero Se utilice bien ¿Qué bancos son los que En qué utilizan los bancos Nuestro dinero? Aunque sea poco Pero bueno Un poco por aquí Y otro poco por allá Hace mucho ¿En qué se utiliza ese dinero? Preguntémonos eso Y tomemos decisiones En ese sentido Seamos audaces No tengamos vergüenza No tengamos complejos Para actuar No luchemos en solitario Apregochemos las instituciones Que ya existen Y que son instituciones Con las que podemos colaborar Para llevar a cabo Una acción social Que permita cambios Y que permita Digamos Que emerja Que fluya Mayor esperanza Quizá alguno De los que me escucha Como ha oído Alguna persona Que en los comentarios Del blog Dice Ay parece usted Una persona autópica Una persona Decía Me decía Una mujer Una persona quijotesca Decía Hombre yo le contestaba Y le decía Hombre El quijote confundía Los molinos de viento con gigante Yo no llego a ese nivel Puede ser un poco utópico Pero la utopía Yo entiendo la utopía Como una especie de Digamos De objetivos Que evidentemente No se pueden lograr Pero que nos ayudan Y están allá en el horizonte Y que nos ayudan A tener A tener un camino A saber Hacia donde tenemos que ir Eso es la utopía La utopía Es necesaria Es necesaria Porque nos ayuda A caminar En un determinado sentido Y eso es bueno Saber En que Como tenemos que caminar Vuelvo a decir Y ya lo he dicho En algún otro vídeo Que se nos está dando A nivel Político Una versión De esta crisis Yo voy a decir La mía La que yo creo Y evidentemente Cada uno tiene derecho A decir la suya Pero yo quiero decir La mía Yo no creo Que esta crisis Sea fruto del azar No De ninguna forma No Yo creo Yo creo que esto Está De alguna forma Creado Diseñado Es un diseño Es una Digamos Un nuevo salto Del capitalismo mundial Para Reconvertir el capitalismo En este momento De globalización Y adaptarlo A una situación nueva Eso es lo que yo creo Y eso No es algo Que alguien Que haya sucedido Por casualidad No Eso ha sido diseñado Diseñado Por Digamos Por Empresas O por Compañías O por Bancos O por Gobiernos O por Partidos políticos O por Con muchos grupos Humanos Para Dar un vuelco A toda esta situación Y que Y lo que Y la intención Está clara Está clara Está clara Por lo que estamos pasando Que está sucediendo A quien está afectando esto Evidente Está afectando A los trabajadores Y a las clases medias A esos son los que está afectando En un porcentaje Altísimo Altísimo Luego entonces Las personas Que han diseñado este plan Son a esas clases Trabajadoras A las que está dedicado Este plan En el sentido negativo De la palabra Es decir Los que se quedan sin trabajo Suele ser a esa gente También se quedan También los empresarios A muchos empresarios Está afectando Y además muchísimo Pero no son tampoco Quizá no son Esos empresarios De que mueven Miles de millones Si no son empresas Medianas Pequeñas empresas Sobre todo Y fundamentalmente Por tanto Yo creo Que no es un plan Que ha surgido Al azar Yo creo Que El capitalismo Es algo así Como una especie De camaleón Que se No recuerdo No me sale La palabra Que se debe decir Que cambia De aspecto Teniendo en cuenta Para la situación En la que está ¿No? El capitalismo También está mutando Continuamente Y yo creo Que en este momento De globalización Se está dando cuenta Que Que hay que hacer cambios Y ha pensado Que esos son los cambios Adecuados Es decir Reducir El bienestar De la gente Reducir Los derechos De la gente Reducir La democracia En los países Y que la economía Domine La política Y que la economía Domine La voluntad De los ciudadanos Y yo creo Que frente a eso Solamente hay una medicina Una medicina Y es que los ciudadanos De una puñetera vez Para siempre Nos demos cuenta Que tenemos que coger La rienda De nuestra vida Que no debemos Dejarle la rienda De nuestra vida A nadie Ni de la derecha Ni de la izquierda Ni del centro Ni de nada Nosotros Entre todos Tenemos que diseñar Que queremos hacer Con nuestra vida Y con este mundo Y con nuestra sociedad Y que no venga nadie A decirnos Ni a usurpar Ese derecho Que cada uno De nosotros tenemos Me da igual Que sea de la izquierda Como de la derecha Nadie Que no venga nadie A usurparnos Y el tipo de democracia Que tenemos Representativa Donde solamente Llegamos cada cuatro años Para poner Una papeleta En una urna Y votar A un determinado partido Los que votamos Que otros muchos Ya se han desencantado Y ni siquiera votan Eso es Absolutamente Insuficiente Y a estas alturas Del siglo XXI No podemos Ni mucho menos Pensar Que esa es La democracia Que tenemos La palabra democracia Que nadie nos olvide Quiere decir Viene de dos palabras Demos y gracia Gobierno del pueblo Gobierno del pueblo Por el pueblo Y para el pueblo Eso es la democracia Y si echamos Un vistazo atrás Por ejemplo Antes de la revolución francesa Y después de la revolución francesa La cosa cambia radicalmente ¿Por qué? Porque hubo una revolución Porque la gente Se moría de hambre Pero literalmente De hambre en Francia Y mientras tanto Los grandes nobles Y la monarquía absoluta Estaban de baile en baile Y de fiesta en fiesta Mientras la gente Se les moría de hambre A los propios pies de ellos Y la gente Evidentemente Hice una revolución No por casualidad No por casualidad Si se hubieran repartido Los bienes Y el poder Se hubiese repartido No habría pasado eso Bien Pues Ahora hace falta Otra revolución Y no estoy No estoy hablando De una revolución Violenta Estoy hablando De una revolución Que tenemos que hacer Con fuerza Con solidaridad Con objetivos claros Con ideas claras Entre todos Pero hay una idea fundamental Una fundamental No podemos La democracia representativa Donde solo pintamos Cada cuatro años Para positar un voto Se debe terminar Esa es mi opinión ¿Y qué debemos hacer? Pues tendremos que construir Otro tipo de democracia En la que los ciudadanos Participemos de otra manera Mucho más cotidiana Mucho más activa Mucho más responsable No dejando nuestras vidas Y los asuntos Tan importantes De este planeta En manos de unos pocos Que después de votarles Muchas veces Muchas veces Hacen lo que les da La gana No podemos Consentir eso Por lo menos Esa es mi posición Y yo no soy De los que No dice su posición Soy prudente Me gusta ser responsable No me gusta despotricar Pero sí que me gusta Tener ideas claras Y expresarla Siempre y cuando pienso Que esas ideas Pueden ayudar A construir Una nueva sociedad Una sociedad Una sociedad más justa Más igualitaria Más fraternal Donde el poder Esté en los ciudadanos Donde el dinero Esté al servicio De la gente Y no la gente Al servicio del dinero Donde cuando una persona Tenga un trabajo Se cuente verdaderamente Con la inteligencia Con la voluntad Con los sentimientos Con las ideas Y yo estoy muy atento Y leo libros Sobre este asunto Y veo muchos documentales Prácticamente ya Casi unánimemente Excepto algunos neoliberales Que están degradando La naturaleza Para llevarse miles de millones Por ejemplo Del petróleo Que ya quieren sacar del petróleo El Amazonas Perdón El Amazonas La zona A ver si lo digo Todas las selvas De América del Sur Ya quieren convertirlas En Vamos Cortar todos los árboles Para sacar petróleo De todas partes Bueno Esto es un ejemplo Que les pongo Pero ustedes saben Muchas cosas más Y yo también Entonces Es decir No podemos No podemos seguir así No podemos seguir así Tenemos que tomar Los ciudadanos Tenemos que tomar El poder El poder El poder Sobre nuestra vida Y sobre la decisión Y no dejarlo En manos de los políticos Eso debe acabarse Y tenemos que construir Tenemos que construir Cosas nuevas Para eso No están hechas Pero Desde el siglo XVIII Hasta ahora Se han construido Montones de cosas nuevas Que no existían antes Ahora En este siglo Tenemos que construir Montones de estructuras nuevas De instituciones nuevas De modos de vivir nuevos De relaciones nuevas De formas de organización nuevas De estructuras nuevas Y eso Lo tenemos que hacer entre todos Y podemos hacerlo Si nos unimos Y nos ponemos a pensar Porque hay que pensar No hay que actuar así al tuntú No Hay que pensar seriamente Hay que pensar lo que queremos hacer Y pensarlo seriamente entre todos Y empezar a hacerlo Y empezar a hacerlo Quieran los políticos o no quieran Quieran los señores del poder o no quieran Y si se ponen nuestro camino Y no dejan construir esa sociedad Pues habrá que actuar en consecuencia Bien 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 Con esto Con esto Ya creo que he dicho Unas ideas suficientes Como para Hacer una especie de Introducción A este curso Ahora Lo que quiero ya decirles Es Una especie de Adelanto De la programación De este curso En la que repito No solamente lo hago yo Sino que José Luis Es la que lleva La parte técnica Y sin la cual Yo no podría hacer esto Por tanto Una vez más Doy las gracias a José Luis Que está aquí Detrás de esta cámara Y doy las gracias Con toda sinceridad Bien Vamos a ver Este curso yo quiero Digamos tener varias áreas Una área Que yo voy a titular Psicoanálisis de la posmodernidad Y donde quiero Hacer análisis De la sociedad De las cuestiones sociales Sobre todo Desde el punto de vista De la psicología Por tanto Haré una serie de vídeos Sobre eso Vídeos y escritos Etcétera Luego Quiero hacer también Otra serie de vídeos Sobre Digamos Las diferentes Afecciones O patologías Para ayudar a la gente Dar una serie De decir Por ejemplo La depresión Que es una depresión Como se genera Una depresión Que se puede hacer Ante una depresión Dar pautas Dar orientaciones Etcétera Para que la gente Sepa Que hacer Cuando se siente deprimido Sobre todo Cuando ya es una cosa Relativamente seria Actualmente Esta situación Que estaba viviendo Está creando Muchas situaciones Depresivas Y no es para menos Caramba Una persona Que pierde el trabajo Y que Tiene poco paro Y sabe A ver Que voy a hacer Cuando se acabe esto Y que está casado Y tiene hijo Y está pagando una hipoteca Y tiene un montón de cosas Pero no es para menos Que esté preocupada Y esté deprimida No se le pueden pedir Tampoco perras a lomos No se nos puede pedir Que seamos Héroes Y que no nos afecte nada Eso tampoco Eso tampoco Si es posible Tenemos que ser seres de esperanza Pero también es normal Que muchas veces Las cosas nos afecten Y nos depriman Y estemos Pues un poco cabizbajos Y muy preocupados Eso también es normal Y tenemos que entenderlo perfectamente Bien Entonces Esas dos cosas Son dos cosas que quieran Luego También Hacer una serie de escritos Yo de vez en cuando Suelo hacer trabajos Trabajo sobre diferentes temas Me interesa la política Me interesa el medio ambiente Me interesa Por ejemplo La relación Cosas que tienen que ver con la religión Me interesa por ejemplo La espiritualidad Etcétera Me interesan muchos temas Y entonces Sobre todos esos temas Que a mí me interesan Yo haré algunos escritos Y aparte de las secciones Por ejemplo Que he dicho Haré también Otros vídeos Que pueden Otros escritos Que pueden Tratar sobre estos temas Digamos Más Digamos Que no siguen así tanto Una línea Una línea Sino De diversos temas Me gustaría Me gustaría también Que este curso Poder invitar Invitar El año pasado No es curso pasado No pudimos Bueno El curso pasado Estuvimos pocos meses El blog Es un blog Jovencito Jovencito Es casi un niño todavía Este blog Bien Me gustaría Invitar a otras personas A que también podamos Hacer blog Que hayan debates Sobre algunas cuestiones Y también hacer vídeos Sobre esos temas Voy a intentar Invitar a otras personas Que pueden ser psicólogos O psicoanalistas Incluso pueden ser De otras tendencias Conductistas O cognitivistas Para hablar De estas cosas Y fíjense Aprovecho este momento Para decir una vez más Lo siguiente Vamos a ver Yo me dedico Al psicoanálisis Pero No tengo nada en contra De otros psicólogos Que se dedican A otras orientaciones De la psicología Sean cognitivistas Sean humanistas Sean grichiano Sean Digamos Seguidores de Carl Roger O sean por ejemplo Sistémicos Etcétera O sea Un conductista No tengo nada en contra Al contrario Me parece bien Me parece bien Lo que me sabe mal Y lo digo una vez más Es que haya personas Que su forma De hacer psicología Y de darse a conocer Y de decir lo que piensan Es despotricando De otras tendencias En vez de exponer Llanamente Llanamente Y con seriedad Lo que piensan Sus pensamientos Y dejar que la gente Saque sus conclusiones Pero no Pero no digamos Hacer mala sangre Tener mala uva Echar veneno Eso no es bueno Hacerlo Y no es bueno Para la psicología Ni es bueno Para la ciencia Ni es bueno Para un debate Ni es bueno Para Para una relación humana Yo no tengo Ningún inconveniente Al contrario Desde aquí Invito Invito Yo En nombre de alguna De las asociaciones Que pertenezco Invito Y estamos dispuestos Porque lo he hablado Con mis compañeros A hacer debates Junto Junto Con personas Que sean conductistas Conectivistas O de cualquier otra tendencia No tengo ningún problema En eso Y hacerlo Civilizadamente Por tanto Las personas Que quieran Hacer debates Con un psicoanalista Pueden decir Perfectamente Lo que piensan Si les parece Que el inconsciente Es una chorrada Pues pueden decirlo Y argumentar Y decir ¿Por qué piensan eso? Me parece bien Lo que no se puede hacer Es decir El inconsciente Es una chorrada Y no dar argumento Y no decir Cosas que realmente Tengan un valor Un valor Científico Ahora que algunos Se creen tan científicos Pero si yo estoy Siendo científico Toda la vida Miren ustedes Cada vez que yo estoy Con un paciente Cada día Y cada hora Estoy siendo científico Y les diré por qué Porque yo lo que hago Es siempre Crear hipótesis Que intento verificar Siempre O falsar O son verdaderas O son falsas Pero mire Por ejemplo Una persona El otro día Se presenta Con un problema La veo dos veces Y ¿Qué he hecho Hasta ahora? Crear una hipótesis Estoy Una hipótesis Sobre cuál es El problema De esa persona ¿Qué es realmente Lo que es de esa persona? ¿Qué hay detrás De lo que ella Me está diciendo? Eso es lo que yo Y para eso ¿Qué utilizo? Utilizo todos los instrumentos Que tengo Toda la Toda la formación Teórica que tengo Que he recibido De tanta gente De tantos otros psicoanalistas Y de tanta gente Que no es psicoanalista Y utilizo también Mi experiencia Y mi experiencia profesional Y humana Para crear una hipótesis Esa hipótesis Puede ser verdadera o falsa ¿Qué hago para saber Si es verdadera o falsa? Evidentemente Estar muy atento A lo que el paciente Me dice Estar muy atento A Los cuadros clínicos ¿Qué es un cuadro clínico? ¿Cuál es el cuadro clínico De esa persona? Por ejemplo Si esa persona Tiene una depresión No puedo confundirla yo Con un problema Digamos fóbico Porque entonces Estaré Diciendo Estaré actuando De una forma Errónea Por tanto La teoría Me ayuda Y mucho También A hacer una auténtica A que mi hipótesis Pueda ser correcta La experiencia También me ayuda Y me ayuda además Los debates que tengo Con otros colegas Cuando hablamos de casos Cuando Acudimos a simposium A reuniones A congreso Etcétera Etcétera Y aparte Aparte La reflexión seria Que uno hace Cuando está delante De ese paciente En cada sesión Y eso hace Que uno Llegue a conclusiones Y uno diga ¿Esta hipótesis Es correcta? ¿O es incorrecta? Y ese Ese proceso De pensamiento Serio Que va realizando Cuando estás Con cada Es la que te va Llevando A esas conclusiones A esas conclusiones Por tanto Nunca he pensado Que mi actuar No sea científico Que no Que la palabra Científico Aquí no tenga Exactamente Exactamente El mismo sentido Que un físico O que un astrónomo O que un O que un O que un Matemático O que un biólogo Es posible Pero que científico Sin duda alguna Sin ninguna duda Sin ninguna duda Bien Entonces Esto serían un poco Las líneas maestras De lo que voy a Hacer este curso Este curso También Esto Bueno Lo adelanto Quiero hacer también Algo que Últimamente no he hecho He hecho muy poco Que es algún curso Para la gente No para profesionales Que es lo que casi siempre hago Para estudiantes de psicología Sino algún curso Para la gente general Y tengo pensado uno Sobre este tema Que ya lo voy a decir Sobre El tema sería Éxito O fracaso Dos opciones Para la vida Y es un tema Muy importante Porque Evidentemente Ya aclararé Lo que yo entiendo Por éxito Y lo que entiendo Por fracaso Porque no estoy pensando Éxito Dedicarme Solo a pensar En ganar dinero No No es eso Ya he dicho antes Ya he dicho antes Que yo creo Mire Yo siempre he tenido Un lema sobre el dinero Y es Tener El suficiente dinero Para no tener que pensar En el dinero Y siempre he dicho A continuación Eso significa Tener Para cubrir los gastos De tu vida Las necesidades Y si queremos Un poquito Que te sobra Un poquito Para una emergencia Yo nunca he querido Tener más dinero Que es Ni tengo tampoco Más dinero Ese Y he tenido oportunidades Me han ofrecido cosas No Yo me he dedicado A mi vocación Y mi vocación No era ganar dinero Mi vocación Era trabajar con la gente A ayudar En los problemas Que la gente tiene Esa es mi vocación De psicólogo Primero me he tenido Que ayudar a mí Haciendo un psicoanálisis Personal Que ha sido muy riguroso Y muy serio Para luego Poder ayudar a otra gente Y a otras personas Y tener una buena formación Etcétera Bien Esto es lo que quería decir Quizás se me olvide algo Pero ya lo diremos En otro momento Entonces Bueno Verán que Verán que cuando yo hablo Hablo con pasión Si La persona que vive las cosas Que la siente Que no habla por hablar Habla con pasión Generalmente Ya dije Ya dije en un vídeo Que mucha gente Quiere que una persona Es equilibrada Cuando hablo así En un tono monocorbe Monótono No hombre No Una persona No es Eso no quiere decir Ser equilibrado Ser equilibrado Es poder tener pasiones Pasión por la vida Pasión por las cosas Intereses Preocupaciones Ilusiones Proyectos Lo que pasa es que Esos proyectos No deben desbordarle A uno Aunque no siempre se consigue Claro que no Pero Ser una persona Equilibrada Madura No es ser una persona Que parece que Una especie de Electrocardiograma plano No hombre No De eso nada Hay que tener pasiones Pasión 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 por la vida Pasión por la gente Pasión por vivir Bien En un sentido Amplio de la palabra En un sentido humano De la palabra En un sentido digno De la palabra No rácano De la palabra Entonces Bueno Por eso hablo Con pasión Bueno Pues Una vez más Agradecer a todos Los que entran En el blog El que entren Les pido que participen En los comentarios Que Nos hagan llegar Sus correos Que nos propongan cosas Estamos dispuestos A A A A ser A ser un Un blog Abierto A A gente que quiera Incluso Hacer blog Que nos proponga Que nos proponga Poner un vídeo En nuestro En nuestro blog Y lo podemos Afectar Etcétera Etcétera Por tanto Estamos abiertos A los demás Por tanto Muchas gracias Y hasta otro día Gracias